Si no me duele saber que ya no soy igual Que ya no te busco más como te buscaba antes Señor me duele al saber que ya no soy igual Que ya no te alabo igual como te alababa antes Y me duele al saber que me alejé Nuevamente hoy quisiera a Dios volver Y es que ya no quiero tenerte ya más viejos Señor quiero volver hoy otra vez a ti para sentir el fuego Si tú no estás de nuevo Señor me desespero Ya no quiero seguir viviendo esta vida pensando en recuerdos Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Señor me duele al saber que ya no soy igual Que ya no te canto igual como te cantaba antes Señor me duele al saber que ya no soy igual Que no me comporto igual como me portaba antes Que ya no soy igual como te alabo igual como te alabo igual Y es que ya no quiero tenerte ya más viejos Señor quiero volver hoy otra vez a ti para sentir el fuego Si tú no estás de nuevo Si tú no estás de nuevo Señor me desespero Ya no quiero seguir viviendo esta vida pensando en recuerdos Quiero comenzar de nuevo Sentirte aquí otra vez Sentirte en mí otra vez Volver a estar contigo Y es que ya no quiero Y es que ya no quiero tenerte ya más viejos Señor quiero volver hoy otra vez a ti para sentir el fuego Si tú no estás de nuevo Señor me desespero Ya no quiero seguir viviendo esta vida solo de recuerdos Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Señor me duele al saber que ya no soy igual Que ahora te puedo buscar Como te buscaba antes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.